Tantos años juntos Bajo el mismo techo La misma rutina de siempre en el lecho Recorrer el día por lo que cocinas Y hasta imaginarme lo que te imaginas Ver pasar el tiempo, invierno o verano Sentir que no siento el calor de tus manos Ver morir la noche por la misma ventana Sabiendo que un día igual al de hoy Será el de mañana Y como le diste Chance al abandono Sin tenerlo en cuenta Y no, no te lo perdono Por eso señora Quiero preguntarle ¿Quién cree de nosotros que ha sido el culpable? Me perdí con ella Eso es lamentable Pero fue distinta Pero fue distinta, señora Y es justificable Fue como una rosa En un campo de espinas Desatomizadas 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 Y adiós la rutina Fueron otras manos, señora Las que me tocaron Las que me tocaron Las que me tocaron Fueron otros labios De los que me pesaron Y no olvidé Y no olvidé la jorda Y el día que era Pues como valiente Hasta comió afuera Por eso señora Le pido disculpas Mire, sé que a mí me toca Un gran parte de culpa Que usted me perdone Esta vez quisiera Y que olvide todo Para que esta recuerdo Pasar a cualquiera Pasar a cualquiera Claro que sí, ¿verdad? Gracias Así que bueno, ¿eh?